wow se llenó de mucha gente hola 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 muy buenas tardes a todos vamos a empezar un cierto programa le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y las que se van a conectar y también a las personas que nos gustan no solamente en twitter porque este programa se sube de pasado pero se sube a youtube ya así que vamos a empezar el programa le damos la bienvenida a nuestro invitado que ya es de la casa un panelista más que nos acompaña desde los inicios de zona caso al chile así que es economista e ingeniero comercial y también le queremos recordar antes que todo antes que ya le demos la presentación oficial a nuestro invitado queremos recordarle a las personas que nos escuchan acá en twitter y también en youtube que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes la emiten ya ya que el espacio se emitirá también en youtube no digan las palabras prohibidas para que el gran hermana no lo censure así que esa es la idea presentamos a daniel urrutia un gusto tenerte acá un panelista desde los inicios como lo hice anteriormente cómo estás daniel hola buenas tardes muy bien cómo se escucha escucha bien se escucha perfecto por lo menos yo te escucho muy bien se escucha muy profesional no hicimos la prueba de sonido bien pues bien bien gracias nuevamente por lo de economista como lo reiteraba tal vez bueno también en el anuncio decía profe aclarar que no es que yo sea profesor sino que me tratan es nuestro profesor el profesor de zona casual siempre ahí no no está enseñando nuevas cosas así que es nuestro profesor y para nosotros vale un profesor más y agradecidas de que nos acompañaras desde los inicios daniel claro lo acompaño desde el piloto claro desde el piloto de verdad en el capítulo araucanía bajo ataque ahí conocimos a daniel en ese episodio ahí conocimos a demasiada gente genial ahí está yo en Ucrania bajo ataque que fue antes de eso fue que hicimos un programa más latinoamericano el primer programa y el piloto después conocimos a daniel sí conocimos y dos grandes amigos que nos han acompañado y no han no han sido siempre buena onda con nosotros así que muy agradecidas de joe y de daniel así que muy muy agradecidas de ustedes dos y de las personas que se fueron sumando en el camino porque esto se sumaron mucho más gente así que muy muy agradecida daniel usted o sea tú nos querías nos querías hablar sobre los procesos económicos complejos de la forma más amena posible para que nosotros todo entendía a las personas acá en twitter y también la que nos van a escuchar en youtube nos podrías comentar que es lo interesante de esta materia que vamos a hablar partamos primero por qué es la macroeconomía bueno como introducción a la introducción en general para mucha gente la economía la economía todo es complejo porque si bien es cierto la economía interpreta mucho a la conducta humana en términos de consumo gasto y esas cosas todo esto está sustentado por cifras, por números, por la econometría que es como la estadística un poco más compleja y mucha interpretación de datos entonces a veces la gente se maría en eso y así que la idea es que bueno si van surgiendo preguntas cosas que algunos temas que vayamos tratando la idea es tratar de explicarlo de la forma más clara posible y más fácil de entender lo que me preguntabas tú de la macroeconomía mira, en economía si bien es cierto ese es el gran título economía se divide en dos grandes áreas la microeconomía y la macroeconomía la microeconomía tiene que ver con las decisiones dentro de la organización mucha teoría de la producción funciones de producción teoría de costos entonces cómo se va trabajando ese tema y la otra parte que es la que vamos a hablar hoy día por algunos temas puntuales es la macroeconomía que es el mismo análisis pero ya sin entrar en detalle es general busca responder o entender algunos fenómenos que son como se dice mucho en economía agregados son fenómenos que se van sumando por ejemplo todas las economías domésticas que son pequeñas economías y se suman se transforman como en una economía agregada lo que ellos demandan individualmente si lo sumamos es la demanda agregada y que es un tema que se habla mucho y se utiliza mucho en macroeconomía eso digamos es a grandes rasgos la macroeconomía qué temas cubre o se analizan a nivel macroeconómico nivel de empleo desempleo inflación que son o sea el nivel de precio y la variación en el nivel de precio en la inflación tasas de interés de política monetaria cosas como las que vamos a hablar en un rato más probablemente porque va a salir eso o bueno ha sido un tema durante la semana bueno también recordarles que en este espacio para que las personas sean más interactivos y todo lo demás las personas pueden solicitar la palabra levantan la manito y unos tres minutos haciendo una pregunta digo hacen la pregunta y que o el comentario que no dure más de tres minutos y claro y que Daniel responda así las preguntas y los comentarios que no duren más de tres minutos como decía señor casual y cualquier duda económica o algo del tema de la inflación que ahora vemos que en Chile no es cierto estamos por cierto con ya en la plata no rinde como antes le puedan hacer cierto a Daniel las preguntas Pablo, ¿podrías preguntarle lo otro a Daniel de la pauta? Pablo, señor casual ay perdón, estaba hablando y estaba muteado me comentaba Daniel que hubo una reunión de política monetaria y del IPOM y la pregunta que él quería que yo le hiciera era ¿qué implicaciones están en estas dos instancias? ¿y qué efecto y los efectos del aumento de la tasa de interés? esa es la pregunta que me quería hacer porque más o menos parece que todo esto se viene fuerte ¿aló? sí eso bueno el tema ahí son son varias cosas que mencionaste y bueno le cuento a todos nosotros tuvimos una conversación previa como para armar esta pauta y buscar cómo cómo guiar un poco esta conversación porque hay distintas formas de abordarla bueno durante la semana se conocieron dos datos muy importantes uno que fue la inflación del mes y que sumado a los once meses anteriores once meses móviles se nos entregó la inflación del último doce meses que está cercana al ¿cuánto quedó? doce coma cinco once coma cinco once coma seis por ahí y bueno nosotros no estamos acostumbrados a esa inflación nosotros generalmente estamos muy cerca de la inflación natural o la inflación sana que es en torno al tres por ciento el número del tres por ciento hace muchos años que en Chile siempre se considera como meta desde el año noventa y nueve más o menos que el banco central se puso como meta mantener siempre el nivel de inflación en torno al tres por ciento ¿por qué se dice o por qué una tasa que uno o sea de una simple vista podría decir oye pero si la inflación no es buena la inflación tiene que ver con el el aumento de los precios ¿por qué se decide mantenerla en torno al tres por ciento? bueno la idea es que eh necesito un poco de tiraje a la economía es como es como darle un poquito de presión por eso es saludable ese nivel de precios o es el perdón ese nivel de precios ¿qué es la inflación? el aumento en el nivel de precios ¿cómo se mide el aumento en el nivel de precios? a través de bueno hay varias fuentes pero la más utilizada y la más fácil de entender es el IPC que quiere decir el índice de precios del consumidor y que es una canasta básica de muchos productos y y nos va mostrando cómo se van comportando estos precios a través del tiempo si alguno de ustedes ha andado un día en la feria y ha visto una persona con una chaquetita azul que dice INE que es el Instituto Nacional de Estadística esas personas andan levantando los precios a cuánto está el precio el limón la lechuga las papas cosas de ir llevando la estadística del IPC el IPC no lo calcula el Banco Central sino que lo calcula el INE el Instituto Nacional de Estadística bueno ese es un tema el anuncio de la inflación que fue de 11 suma en los últimos 12 meses 11,5 es que en un diario argentino decía 11,6 por eso me he chocado sí de 11,5 en el diario o sea en el diario financiero ha parecido que eran 11,5 lo acabo de corroborar ya gracias Katherine el bueno al día siguiente porque esto fue el martes el martes me parece o fue el rey el bueno había una reunión de política monetaria que se hace en forma bimensual me parece que la hace el el Banco Central con todos sus consejeros donde van evaluando la situación de la economía los indicadores macroeconómicos los indicadores externos internos que se que se utilizan para este análisis y en base a eso van tomando decisiones y la decisión principal que es la que toman es la famosa tasa de interés de política monetaria la TPM que le llaman que de repente si ustedes leen el diario pueden encontrar la TPM que es la tasa de política monetaria cuál es la idea de esta política de esta tasa es como la la tasa de interés referencial es con la que el Banco Central por decirlo un modo bien sencillo está prestandole plata a los bancos comerciales ya entonces y el mercado financiero se rige por esta tasa y en base a esta tasa también va prestando la plata a los consumidores crediticios a nivel de economía ¿por qué es relevante esta tasa? ¿por qué hablamos de la inflación? cuando hay mucha inflación digamos en forma dogmática se utiliza el concepto de aumentar la tasa de interés ¿ya? para frenar la economía esa es como la relación principal que hay ahora voy a abrir un poco el concepto de inflación la inflación tiene dos grandes causas bueno en realidad en Chile en este momento voy a hablar de una tercera la primera causa tiene que ver con cuando hay mucha demanda sobre un stock determinado de productos es decir cuando hay exceso de liquidez en la economía por lo tanto la gente tiene más cantidad de recursos para consumir por lo tanto un bien un auto por ejemplo que antes había tres personas interesadas en comprarlo ahora hay cinco seis o diez personas interesadas en comprarlo y quien vende obviamente se aprovecha la situación y sube el precio entonces hay una demanda parte de la inflación que tiene que ver con eso que dada el exceso de liquidez se produce este aumento nosotros lo estamos viviendo en chile a causa de que a los retiros del 10% fueron cuantos al final fueron tres retiros y el tema de la ayuda al gobierno que se le eso inyectó en la economía una cantidad de millones de dólares nunca existen en nuestro país y bueno y el consumo fue fue tremendo el aumento y eso provocó un aumento en la tasa otra fuente del aumento de la tasa de interés es a nivel de la producción cuando el costo de la materia prima se hace más caro los productores tienen que vender más caro por lo tanto aumentan los precios en el periodo de pandemia vimos también ese fenómeno los costos de muchos productos dado que se volvieron escasos aumentaron muchos productos o materias primas también subieron sus precios por lo tanto los productos finales se encarecieron Pablo tú andas midiéndome si me pongo latero porque no, no completamente atento Daniel Daniel respecto a lo que tú decías el tema de la inflación y todo el retiro de los 10% que afectó también el tema del IFE y los bonos que ha dado el gobierno también hay un problema que está afectando esto pasa en el sur de Chile lo tengo acá el comentario no es cierto fijado dice agricultores y la arucanía proyectan baja de 20% en producción apuntan a la violencia en la zona no solamente tenemos claro lo que tú decías el tema de la inflación que está afectando el tema de la liquidez o sea de lo IFE etcétera también tenemos lo que pasa en la araucanía de la producción tú cómo ve eso lo que está pasando actualmente eso está relacionado con esto último que estoy diciendo cuando aumenta el costo como decía de una materia prima aumenta el costo final del producto la región con una de las mayor producción de trigo en el país en la novena región y en la disminución del trigo de la producción de trigo creo que esa disminución está en torno al 30% y eso afecta la producción de trigo a nivel nacional por lo tanto el precio del pan sube entonces ahí tenemos la otra fuente de inflación que yo les mencionaba pero hay una tercera y que de esa venimos siendo víctimas hace ya también como dos años que tiene que ver con el factor político ustedes todos han visto el tema del precio del dólar que está altísimo que el precio del dólar esté alto quiere decir que el precio está que el peso está de presión ¿por qué pasa esto? porque los mercados funcionan en base a información y la información tiene una cosita que se llama certeza y que no es manejable pero sí se puede mitigar entonces cuando uno mitiga muy bien esto hay harta información uno puede hacer proyecciones predicciones por lo tanto el riesgo es bajo y el nivel de incertidumbre es bajo pero cuando hay locura cuando hay desorden cuando hay no sé hay decisiones que no se han tomado o están previstas decisiones que no son convenientes para el mercado el mercado las toma las internaliza y de esa forma va tomando sus decisiones en base a una mayor incertidumbre y eso ha provocado un aumento en el valor del dólar que digamos yo apuesto que el 30% de la composición del actual valor del dólar es por incertidumbre y bueno nosotros somos un país importador por lo tanto compramos en dólares así que todo lo que compramos en extranjero no está siendo más costoso no y no solamente aparte de eso lo que tú dices Daniel el tema de lo que yo dije al comentario lo que pasa en la Araucanía que se están bajando las proyecciones de producción a un 20% en el norte también tienen un problema con el tema de la mosca de la fruta que ha hecho que se pierdan muchas cantidades enormes de fruta o verduras debido a este problema que estaba lo tenía supuestamente erradicado el tema de la mosca de la fruta que estaba afectado hoy en día y están haciendo que suban más los precios también por ese factor ¿tú tienes algún conocimiento de eso y en qué más nos afecta? porque obviamente si está en el sur y en el norte tenemos afectado el tema de ya la agricultura de la fruta en el norte nos está afectando mucho los bolsillos sí mira ahí hay dos dos ni siquiera visiones sino hay dos situaciones muy distintas que hay que analizar de forma separada a nivel doméstico es decir al nivel de todas las familias y digamos del día a día efectivamente el precio de algunos productos alimenticios naturales es decir sin procesar se vuelven más caros así como nosotros durante el año hemos vivido o vivimos permanentemente ciertos piques estacionales no sé el pescado para Semana Santa el limón para Semana Santa y uno ya hace bromas que cuando no sé pasa algo en tal lado dice bueno y sale el gordito de la vega central diciendo que van a subir el precio de la palpa entonces eso es hay fenómenos estacionales que son dado aquí no sé la naranja en invierno no sé el choco en verano la franguesa en verano los barrios también entonces hay cierta estacionalidad donde bajan el precio y cuando se hacen escasos tú entras pero acá dado este tema de ya como plaga una cosa así también se produce una alteración o cuando por ejemplo hay heladas hay heladas en el sur de Chile o en la zona central donde se producen lechugas cosas así o tomates y las heladas queman el producto y lo perdiste lo perdiste entonces eso también me produce un estarecimiento pero aquí hay un detalle hay un concepto y yo estoy seguro que ahora la gente lo va a empezar a considerar que es un concepto que se llama la inflación subyacente está la inflación normal con esa canasta de precios con esa canasta de productos normales que es la habitual la básica la canasta básica la canasta básica la canasta básica se compone de alimentos procesados y alimentos no procesados entonces dentro de los alimentos no procesados están los productos vegetales ¿ya? y bueno la inflación normal lo incluye pero la inflación subyacente no lo incluye ¿por qué? porque dado que la inflación o sea la variación de estos precios por un lado es estacional o por otro lado responde por ejemplo a lo que tú dijiste a la mosca y la fruta se me producen alteraciones o variaciones importantes que pueden afectar mi decisión en cuanto a cuál va a ser la tasa de interés de política monetaria que yo voy a determinar para el mediano o largo plazo te fijas entonces yo lo tengo que sacar del análisis esas variaciones para tomar la decisión digamos estoy hablando de los conceptos del banco central para decir cuánto voy a aumentar la tasa ¿ya? entonces ¿me afecta? sí a las economías domésticas a nivel de decisión del banco central o de tasa de interés no no afecta ¿por qué lo aclaro? porque son cosas que estamos hablando dentro de los conceptos macroeconómicos no, está bien Lobo tiene una pregunta que hacer para que también Lobo haga la pregunta y la gente está ahí sumándose si quiere participar también puede entrar Lobo dispara ¿tú crees Daniel que luego se viene escasez que se viene el desabastecimiento o eso va a ser algo más a largo plazo? Mira siguiendo el hilo conductor o central de este de este de este capítulo de este programa bueno la inflación va a seguir aumentando de aquí a fin de año pero muchos estiman que no va a superar el 13% por lo tanto del mismo del mismo modo las tasas de interés no van a subir tanto eso por un lado ¿cuál es la idea de aumentar la tasa de interés? que la gente deje de de consumir y se le haga más atractivo ahorrar entonces ¿qué se va a producir? tiene que venir un apretón de cinturón una disminución en la producción muy probablemente por la tasa de interés o por factores externos el tema es que se proyecta que el próximo año vamos a tener una un nivel de producto digamos a nivel nacional va a tener una variación negativa en torno al 2,5 3% ¿qué quiere decir eso? que nuestra economía va a tener una pequeña contracción si esa pequeña contracción o ese decrecimiento o esos números negativos se repiten me refiero la tendencia negativa se repite por más de 2 o 3 trimestres vamos a entrar técnicamente a lo que se llama recesión y la recesión efectivamente conlleva una escasez de alimentos por lo tanto sí es probable que pase lo que tú me estás preguntando una pregunta Daniel que hubo olor o sea que hubo olor que hubo una sensación de funeral con lo que sí claro aparte estamos en una incertidumbre tanto política como económica gigantesca o sea es normal y que las cosas estén empezando a subir de hecho uno va a comprar y las cosas están el doble o el triple que años anteriores no estaba por eso la gente está como una como situación casi de luto por todo lo que te ha pasado voy a hacer todo insight uno no es normal en la historia mundial que un país haya estado en elecciones durante dos años como nosotros lo estuvimos se imaginan la cantidad de incertidumbre que eso provoca es gigantesca es inaudito es algo que en ninguna otra parte del planeta se ha visto antes en lo que es historia registrada política tardó años en elecciones en democracia y en una economía en un país estable y la pandemia también afectó además te fijas pero recuerden hablar de ese tema porque youtube ah verdad y yo misma lo del gran hermano verdad que censuraba no pero estamos hablando cosas buenas entre comillas lo de ese visto que nos tuvo afectado también influyó un poco o sea no sé si un poco tú como como experto en el tema crees que influyó un poco o fue uno de los causantes también en gran manera de todo lo que está pasando es que produjo a ver yo siempre lo digo cuando china estornuda chile se refriera porque nosotros económicamente dependemos mucho de chile bueno no es una frase que yo haya inventado sino que en economía o en el análisis político se ocupa mucho de eso un chiste economista fome pero bueno es así como los chistes de los físicos los químicos bueno el tema es que china ha sido uno de los países que tomaba decisiones más drásticas en cuanto a cómo responder a brotes del covid ellos paralizan ciudades completas entonces ¿qué provocó eso? que no sé que es pasando de cuatro barcos que salían de china hacia acá o sea hacia hacia el mundo cuatro barcos al día por decir algo en pandemia empezaron a salir tres a la semana entonces efectivamente eso provocó una escasez mundial de muchos productos y eso también provocó un aumento en los costos y tanto de dado que por la escasez por el costo de suministro ya traer cosas que antes se traían en barco se empezaron a traer en avión para hacer un poco más ágil el tema disminuyeron las cantidades obviamente pero también aumentó el costo logístico entonces efectivamente sí el tema este del bichito este obviamente que afectó entonces nosotros estamos viviendo una tormenta perfecta porque es como una trabota una trabota entonces bueno gracias gracias a a lo que se construyó en este país a la institucionalidad a lo robusto de nuestro sistema financiero económico de mercado es que nosotros no nos hemos ido al carajo nosotros hemos resistido súper bien o sea Chile tiene una conducta consumista que es como un sick pack un abdomen muy potente que ayuda a que la economía nuestra se mantenga estable el consumo en Chile es muy alto y para todo lo que hemos vivido estar con una inflación de 11 12% es un milagro ¿por qué lo digo? tú recién decías de que yo ahora me encuentro con cosas que valen el doble de hace un año atrás bueno en Argentina tú te encuentras con cosas que valen el doble en la tarde de lo que costaron en la mañana o hace unos días estoy exagerando un poco pero para dimensionar el tema o sea a ellos le varían mucho los precios durante el día ellos ya entraron en una etapa donde la inflación produce mayor inflación en forma casi exponencial ¿por qué? porque ya tú tienes mil pesos tú tienes no tienes la certeza si esos mil pesos van a valer lo mismo mañana por lo tanto tú que tienes el billete de mil pesos te vas a tratar de deshacer lo antes posible de ese dinero ¿cierto? sí bueno por otro lado yo vendo un kilo a 800 pesos pero no sé a cuánto más voy a basar el precio de la harina y todo eso al otro día entonces en vez de vender los 800 los vendo a 1200 y ahí se va produciendo una escalada inflacionaria que en Chile por suerte todavía no vivimos pero en Argentina ellos la tienen la tienen y o sea los argentinos hace años que vi en esto una vez estaba en Bariloche y en la mañana me compré un libro a no sé por a a 3.000 pesos y en la tarde me lo estaban vendiendo casi lo mismo a 3.500 ¿por qué? porque justo hubo un tema ahí cambiario ese día o sea hubo un tema con el precio del arroz creo sí es verdad yo voy a Argentina tengo familia ahí bueno lo he dicho en el capítulo anterior y veo como afectan o sea ellos están afectados en todo el tema de los productos muy caros de hecho era muy hace años o 3 años anteriormente los remedios en Argentina eran muy baratos de hecho nosotros como familia comprábamos remedios y como teníamos familia era más fácil nos enviaban hartos remedios acá pero ahora están al mismo precio más caro que en Chile han subido mucho más las cosas de lo que están subiendo como que cada día suben más cada año peor y ellos por el hecho uno como extranjero va a comprar algo a Argentina prefieren los dólares dice tienes dólares porque el peso lo tienen tan como que no vale nada casi como el de Venezuela que dicen no dólares caso tienes dólares que es mucho mejor y los comerciantes se refugian el dólar se refugian en el dólar se refugian mucho en el dólar los argentinos bueno el valor informal el blue ya es formal o sea se informan no sé los noticieros te dan el valor del tipo de cambio el valor del dólar el dólar observado el dólar blue y otro más son como tres que te van a informar el blue el informal el que se acepta en la calle así ellos también están con la onda en Argentina de la moneda virtual ¿qué opinas tú Daniel de la moneda virtual? con todo eso yo la otra vez creo que hablamos un poco de eso yo no tengo no me he metido mucho en eso pero tiene la misma lógica de de lo que recién mencionaba el argentino se refugió en el dólar teniendo en la criptomoneda teniendo esta ventana y aprovechando que la gente tiene toda esta incertidumbre acá en Chile independiente que yo creo que Chile ha aguantado bien todos estos estos dramas que han pasado desde el 18 de octubre hasta ahora lo hemos aguantado bastante bien ¿cómo se puede seguir sobreviviendo a estos problemas económicos? ¿qué tendría que hacer la persona normal como va a poder aguantar esto? o sea ya está el tema del dólar aunque yo no sé si sea tan conveniente ¿qué otras herramientas tienes como para más o menos solventar estos problemas económicos que se vienen al futuro? bueno futuro el futuro es impredecible pero bueno los analistas los consejeros bancos central apuestan a que la tasa de inflación va a volver al 3% en dos años más no quiero decir que en dos años más no aprendemos el cinturón y no comamos pero el tema es que el próximo año hace un año difícil por lo tanto si uno tiene la oportunidad de ahorrar que lo ahorre que lo ahorre en dólares no ¿tú no recomiendas ahorrar en dólares? porque mucha gente que no sabe dice ah voy a ahorrar en dólares porque eso me conviene más tú dices que no es conveniente ahorrar ahora en dólares no porque le estáis sumando incertidumbres porque el dólar es externo se mueve afuera los norteamericanos también están con tasa de inflación histórica por lo tanto ellos también van a pegar a bretones más suaves que el nuestro obviamente pero también están y el tema es que el dólar puede fluctuar mucho y no hay certeza qué tanto puede subir o qué tanto puede bajar y además tú puedes decir que el dólar está en 830 pero si está en 830 pesos durante 3 meses quiere decir que el valor del dólar bajó porque nosotros tenemos una inflación alta entonces 800 pesos en junio equivale a 600 pesos en septiembre entonces igual se va a devaluar independiente que el valor del dólar uno lo vea en la ventanilla con esos numeritos ahí en el centro a 830 que se muestra 820 830 a medida que nuestra inflación y los días pasen en nuestro país ese valor se va no es lo mismo porque nuestra moneda se está devaluando no sé si me explico por lo tanto no es un refugio seguro no es un refugio seguro lo que sí ahorrando pero en el sistema financiero al menos ahí va a estar siempre se va a mantener creo que ya hay en UEF no sé por ejemplo algo en UEF te asegura refugiarse en lo UEF es lo mejor es lo más seguro parece que tu comentario levantó bastante en manos interesada en hacer algún comentario Lobo Vilma y después Chile no común Lobo dispara tu pregunta quería hacer una pregunta un poco aparte ¿qué opina usted sobre lo que dicen los libertarios de que el banco central es el que afecta la inflación el que deja más mal la economía de lo que está no no es así a ver la cola no mueve al perro no sé si lo explico si no sé si eso mismo le iba a pedir con un poquito más de explicación porque entiendo ya que o sea es un factor no tan importante eso es lo que intenta decir pero no no me refiero a que el banco central reacciona a a la inflación uno de los objetivos del banco central es mantener un par de indicadores económicos estables y que va relacionado y me voy a poner un poco latero en esto pero la inflación y el nivel de desempleo hay un hay una herramienta en macroeconomía la famosa bueno usted no cree que no sea famosa pero cuando uno estudia es la curva de Phillips entonces la curva de Phillips es un análisis una relación bien sencilla directa que me relaciona la tasa de interés con el nivel de empleo ya entonces o sea el nivel de inflación perdón y el nivel de empleo si a mí me aumenta la inflación a mí me baja el desempleo y viceversa si yo bajo la inflación me aumenta el desempleo entonces yo hace un rato me hablaba de que la tasa de inflación digamos que se persigue la meta es del 3% porque la tasa de desempleo natural que una propia en una economía está en torno al 3,5 o 4% porque siempre hay gente que o se aburre y renuncia o gente que anda buscando trabajo o gente que se está cambiando pero es saludable que haya ese movimiento ¿ya? entonces por eso están relacionados esos números entonces ahora yendo a responder fueron decisiones políticas las que estimulearon esta devastadora cantidad de dinero es raro lo que estoy diciendo pero fue negativo que haya tanto dinero en la economía y la gente de los políticos de derecha lo anunciaron bueno los serios porque habían otros que igual se entregaron y también empezaron a celebrar el tema por conseguir algunos votos y hubo dos que no los consiguieron pero bueno el tema es que fue decisión política la que llevó al tema del IFE y al tema de los retiros del 10% y eso fue lo que inundó de liquidez en la economía entonces el Banco Central previó esto que iba a pasar y por eso hace tiempo el Banco Central chileno fue el primer banco en el planeta que subió la tasa de interés fuertemente en este tema en medio de la pandemia y la ayuda Chile fue el primero y bueno Brasil también lo siguió te fijas pero el tema es que fue fue una reacción la inflación no la provoca el el Banco Central el Banco Central reacciona frente a la inflación o sea la controla pero no directamente no es que llegue y dictamine que la inflación va a ser tanto sino que maneja la cantidad de dinero en la economía por ejemplo si hay mucho efectivo va y compra dólares o sea compra vende dólares perdón entonces la gente empieza a comprar dólares y así empieza a sacar plata en la economía pero con la cantidad de dinero que hubo en Chile eso era imposible no iba a tener ni un efecto te fijas entonces no no es que el Banco Central provoca la inflación o la provoque pero si Daniel lo que pasa Daniel lo que pasa es que yo creo que luego se refiere al tema de los libertarios no sé si me equivoco que se llevan llevar mucho por lo que dice Javier Milley que quiere acabar con el Banco Central pero acá el modelo que tenemos en Chile es diferente ¿cierto? para que tú nos aclare eso eso es lo que cuando uno lee el titular pasa eso ¿qué pasa? en Argentina al contrario al contrario de lo que pasa en Chile el Banco Central no es autónomo no es discrecional y no es independiente ¿ya? en Chile sí es así en Chile es 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 independiente el Banco Central imagínense Marcel que ahora es ministro de Hacienda del Partido Socialista él era el director del Banco Central durante el gobierno de Sebastián Feñera ¿se fijan? hay una independencia ahí porque hay una seriedad dentro entonces el tema del Banco Central en Chile es algo serio en Argentina la emisión de dinero yo no sé en qué denominación ya van de billetes porque hace un par de años estaban en los 100 pesos argentinos pero ahora creo que hay un billete de 500 pesos no sé si alguien ahí mientras estoy hablando pueden ver cuál es la mayor denominación ahora de moneda en Argentina el Banco Central depende del gobierno por lo tanto ellos pueden llamar por teléfono estoy haciendo una caricatura para describir fácilmente la dinámica pero el presidente puede llamar al Banco Central y pedir que impriman más dinero ¿ya? imprimiendo más dinero hay más dinero en la economía y más aumenta la inflación por eso es que mi ley propone acabar con el Banco Central pero con el Banco Central argentino el Banco Central chileno no es lo mismo es lo opuesto o sea Mario Marcel el año pasado fue declarado el mejor director de los bancos centrales a nivel mundial porque cada país tiene un banco central el que tuvo un mejor una mejor evaluación entre sus pares fue Mario Marcel entonces eso argentino olvídalo no está en incompetencia así es Daniel respecto a tu pregunta tengo la respuesta acá el mayor billete de curso legal sigue siendo el de mil pesos argentino mil pesos sí mil pesos me parece acá imagínatelo si hasta hace poco hasta hace un par de a ver hace unos tres o cuatro años el mayor era de cien pesos ahora el de mil pesos información claro oficial desde este año 2022 de mil pesos se fija o sea desde el 2022 ya empezaron con con esa cuestión y es es bueno ya uno lo ve que con una carrería de billetes en Venezuela se compra un kiloparco Vilma parece que quería hacer una pregunta exacto buenas noches buenas noches algunas nociones de economía tengo y quería consultarte consultarte lo siguiente tengo todos mis ahorros grandes en la cuenta 2 de la FP en A y B aparte de saber claramente que tengo que cerrar los ojos de aquí a dos años ¿tú me recomiendas alguna otra posibilidad bueno estaba viendo los depósitos a plazo mírame lo único que puedo hacer es aplaudir lo único que puedo hacer es aplaudir ¿a mí? sí porque lo lo único bueno lo mejor que uno puede hacer en este periodo digamos es hacer lo que es cerrar los ojos hacer lo que estás haciendo tú y yo en otro programa lo he dicho no estoy mintiendo ni exagerando en este momento yo he dicho en otro cuando me me han preguntado recurrentemente si se refugian en el dólar yo siempre me pido cuenta 2 abran una cuenta 2 y metan los recursos que puedan ahí es el instrumento financiero con mayor rentabilidad en Chile en este momento siempre lo sufren pero pero está bajando que me llegue dolor de guata pero tú tienes que tener la tranquilidad de que hay tipos pagados para asegurar el máximo rentabilidad yo no sé si tú sigues a amiguitos como esto de Felice Forrado yo no lo hago pero yo tengo no porque ¿sabes lo que pasa? que Felice mire yo me dediqué muchos años en este tema de hecho tuve representaciones de afuera con dos motos ha sido mi tema y he trabajado en eso el problema de Felice Forrado lo tengo clarísimo no te preocupes en explicármelo si yo lo que quería saber si no si lo tengo muy claro ni siquiera los muevo por el efecto de mi no que al final se pueda producir si tú manejáis esos temas puede que no sé uno pueda moverse entre el B y el 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 C pero no sé la mezcla entre A y D es la mejor ¿por qué? porque ellos tienen mucha inversión afuera en dólares afuera entonces y ahora para que la sala espérate para que la sala un poco entienda yo ya estoy jubilada entonces yo no estoy haciendo cotizaciones nuevas y para la gente que está haciendo cotizaciones nuevas se requiere se sugiere no sé si aquí tú me lo vas a apoyar se sugiere que las cotizaciones nuevas hay una hay un beneficio que se llama mantengo mis fondos en donde los tengo pero los nuevos depósitos los puedo ir depositando en este caso que está bueno el fondo D eso para para la sala digamos para que no no sigan perdiendo tanto y para mí y para mí voy a encerrar los ojos con dos años más y lo otro que encontré que estaba pero buenísimo era la tasa de los depósitos a plazo que le abrí uno a mi mamá y me está dando no sé espérate por 7 millones como 50 lucas mensuales mira bueno ríete de tu mamá o sea perdón ¿quién me dijiste? tu mamá ¿no? sí es mi mamá ríete de ella al comparar la rentabilidad que tiene tú en la cuenta dos no sos comparable es gigantesca no sí bueno ahí está pasando lo que al principio expliqué para que todos entiendan la dinámica del aumento de la tasa de interés el aumento de la tasa de interés que hace el banco central como les decía es para sacar para incentivar el ahorro para que la gente encuentre más atractivo en la plata de una cuenta de ahorro que está consumiendo ¿se fijan? entonces ahí se traspasa ese aumento de la tasa de interés del banco central se traspasa a los bancos y los depósitos a plazo que hace digamos un par de años atrás era una broma o sea te daban cinco lucas en 30 días por decirte algo ahora se están volviendo más atractivos entonces esa es la dinámica que promueve el banco central al aumentar la tasa de interés lo que hizo la mamá de ella meter la plata y no tenerla no destinarla a consumo sino ahorro en depósito a plazo en este caso así que muchas gracias por el comentario ¿esto se lo dice perfecto? o sea dentro de lo teórico y de mis creencias lo hiciste súper bien es que yo de verdad aquí Pablo te puede te puede afirmar y también yo en otros capítulos he recomendado eso estar en el fondo A y B y tener una cuenta sí claro o sea tener darle Cati que Daniel desde el primer capítulo que lo conocemos siempre no no aconsejó no aconsejó eso y lo otro ¿vale la pena comprarse un terreno ahora o esperarse dos años? tú no sé para qué me pregunté porque está esa es la decisión correcta y también en otro capítulo también les dije una de las otras cosas para refugiarse es la compra de un de un terreno lo único hay que usar en la lotería respecto a la pero yo no te estoy yo no te estoy preguntando porque de verdad yo tenía las dudas si si es verdad es tu pregunta no no es que es coincidente con comentarios y recomendaciones que yo he hecho anteriormente es que yo nunca había entrado a este espacio sí que vimos la primera vez que ingresa por eso y súper muy criteriosa ha sido en tomar tus decisiones en torno y no es por mis creencias personales sino que tiene que ver con ciertos conceptos que uno tiene que tomar en cuenta y las decisiones que aquí Vilma nos está comentando responderá a eso está ella minimizando los riesgos por ejemplo un terreno el valor del terreno no es volátil no es volátil es algo estable en el tiempo y o sea perdón es difícil de que se deprecie o sea los terrenos no se deprecen pero me refiero que no no va a variar mucho al contrario y por eso le mencionaba la palabra plusvalía puede que en el tiempo si la decisión es bien estudiada en el sector donde compre en el tiempo va a tener un valor mucho mayor y que en la apreciación de la plusvalía entonces súper bien es para que todos anoten lo que ha hecho ella aplausos pero no era no era por decirte que yo sé ni mucho menos es porque tenía mis serias dudas no pero tu instinto bueno los conocimientos lo que tú decías que había hecho antes fueron súper buenos consejeros si me apoyaron en eso lo está haciendo bien así que muy muy qué olivio los dolores de guata muchas gracias espacio y gracias por darme la oportunidad de preguntar no no si quieres puedes seguir como hablante y después levantar la mano si nacen otras dudas chileno común esta hora para que pueda hacer la pregunta chileno común te escuchamos atento hola hola voy a ser corto y preciso la verdad porque ya parece que la duda ya está en respuesta yo piso el oro como método de refugio no sé qué le parece al profesor Guadalupe oye es que me está casi dando risa porque también en otros capítulos hablamos del tema del oro que es súper buen instrumento también en tiempos difíciles es que no es un instrumento financiero se está se transa pero digamos conceptualmente es como bien singular el oro pero es súper bueno bueno hay cultura en el país no sé si creo que en México cuando el hombre cumple 15 años le dan una moneda de oro es como eso o en el medio oriente la cuestión esa es es un mandamiento es el oro tú ahí en eso te proteges te refugias porque el oro no puede tener variaciones pero generalmente son más bien aumentos y te aseguran como instrumento financiero es decir para ganar en la pasada por un aumento de rentabilidad no es tanto pero para refugiar es súper bueno pero no llevarlo ya que vi un micrófono que estaba el de Mauricio creo que estaba interrumpiendo la transmisión por eso tuve que silenciar ya así que disculpa Daniel pero tuve que silenciar porque el micrófono de Mauricio creo que estaba afectando ahí el retorno porque esto se transmite recuerden también en YouTube así que por favor para que las palabras sean las precisas para que el gran hermano no nos censure y lo otro que estabas comentando Daniel debido a todo esto que ha pasado en Chile y también en Latinoamérica y el mundo hay algo esperanzador que tú nos puedas ya dijiste que era el oro que siempre yo creo que a lo largo de la historia el oro siempre ha salvado pero hay algo más esperanzador a corto plazo en Chile y después viene luego la pregunta para que luego también quieras hacer una pregunta es que refugio a ver la situación que se vive en Chile las decisiones son distintas dependiendo de las dimensiones por ejemplo una economía doméstica es decir cualquiera de nosotros no es como uno no tiene una cantidad de recursos como para decir ah voy a sacar todos mis millones y lo voy a llevar a Estados Unidos o lo voy a llevar a otro entonces hay que tener una cantidad de millones importantes para hacer una maniobra de ese tipo entonces uno más humilde tiene que tomar otro tipo de decisiones empresas está el apostador está el tema del oro que hay gente que de verdad hace años en Chile empezó esta tendencia hace unos 10-15 años atrás empezó la gente a ingresarse en comprar oro el banco central tiene unas monedas que ellos digamos manejan y el tema de los terrenos que el último año y particularmente los dos últimos años con el tema de la pandemia ha sido un boom el tema de los terrenos por lo tanto son inversiones seguras que te van a permitir capear la ola y como bien dijo Vilma asegurarse y cerrar los ojos por un par de años porque particularmente el 2023 va a ser un año difícil muy difícil y con todo lo que ha pasado la verdad es que me sorprende que todavía tengamos para ir para qué voy a andar con cosas para que vean lo que decían de que han sido los peores 30 años alguien leí ayer hoy día en la prensa no estos 30 años permitieron fortalecer un sistema económico financiero de capitales con una cantidad de músculo y una no sé una cualidad así como muy robusto por lo tanto nosotros nosotros no estamos viviendo lo que se vive en Argentina no el chileno de a pie no es capaz de dimensionar es lo mismo que pasa en los carabineros la persona que no viaja al extranjero no puede valorar el tipo de de carabineros o el tipo de policía que hay en Chile la mayoría corrupto yo he ido a otros países de Latinoamérica por lo menos y los policías todos me dicen ustedes tienen una calidad de policía pero de verdad valórenla uno va a Brasil o a Argentina o a X país y la policía lamentablemente siempre se deja coinear o es muy conocida de las coimas etc algo que nuestros carabineros no siempre de hecho hay muchos videos circulando cuando intentan coinear etc de hecho muchas personas de otros países que no saben la calidad de carabineros que tenemos intentan coinearlo y ellos dicen no y son muchos puede en todo miren en toda empresa o institución hay manzanas podrías pueden que hay unos pocos pero no por eso vamos a catalogarlo a todos la mayoría de nuestros carabineros son excelentes por eso la izquierda siempre ataca a los carabineros así que nos sacamos acá el sombrero por carabineros y esperemos que se le dé el justo valor que tienen así que a eso hay que hacer campañas para que vuelvan a la ciudadanía a tener el respeto que se merecen ahora vemos que hay dos personas que levantaron la mano ¿qué le levantó primero Katy si me puede ayudar? es decir Lobo y Mauricio ya perfecto ¿Mauricio antes que Lobo? es que Lobo ya ha intervenido un par de veces tenemos la oportunidad a ver ya perfecto Mauricio dispare su pregunta y después Lobo muy pacientemente disparar después hola buenas tardes le quería consultar si ustedes tienen información como bien mencionaba la persona del boom de la venta de terreno de parcelación en Chile que se viene una ley que va a limitar la parcelación ya no vender de 5.000 metros cuadrados sino de 5 hectáreas no sé si tendrá esa información para evitar que se vayan perdiendo terreno agrícola gracias mira para serte bien sincero hace un par de meses atrás leí algo al respecto que se está evaluando este tema pero por un lado era una evaluación además y por otro lado estas modificaciones toman mucho tiempo imagínate la ley de agua ¿cuánto tiempo se demoró en salir? como 10 años y ahora la quieren cambiar con este proyecto de nueva constitución entonces sí hay algo pero todavía no se llega al tema de que se vaya a estar perdiendo terreno agrícola al contrario en Chile hay una cantidad de terreno agrícola en desuso tremenda no veo muy probable que vaya a pasar luego si es que sale como ley Lobo dispara tu pregunta mi duda es en qué lugar estamos en cuanto a seguridad e inversión en cuanto al continente de Latinoamérica Latinoamérica es malo en general mira hace un par de años Colombia estuvo repuntando Chile siempre ha sido como el mateo de la zona Brasil tiene lo suyo pero a ver Brasil tiene fluctuaciones pero es tan grande es como un Estados Unidos más chico o sea imagínate está el tema a ver hay un grupito una sigla que se refiere a Brasil China India son como cuatro países Rusia que son es como un nuevo grupo de potencia económica entonces Brasil es un lugar que obviamente con las preposiciones que eso implica es un lugar así como bien posicionado siempre por el tamaño que tiene Chile es otro Perú venía bien también pero empezaban con la tontera de andar cambiando presiones Ecuador le falta entonces está Brasil Chile algo de Colombia no hay más donde hacer cosas acá en Latinoamérica ah Uruguay Uruguay tiene una economía estable Daniel en comparación de Brasil son las economías que estamos menos repuntando en Latinoamérica por lo menos si pero hay que guardar las proporciones o sea tú sabes cuántos habitantes tiene Uruguay sé que poco a comparación de Latinoamérica exactamente la cifra como diría el merluzo no la tengo exacto pero sé que sé poco son poco cuántos habitantes tiene Santiago van 6 7 millones aproximadamente creo que es eso bueno la mitad de Uruguay wow claro un pequeño entonces dirigir una economía de ese tamaño es muy distinto gracias Daniel puse acá el comentario fijo la economía el interno de las Américas que te voy a leer lo siguiente me es súper corto economía el oro un posible salvavidas para Estados Unidos un informe de la Fundación para la Educación Económica enumera las grandes ventajas de regresar al respaldo del dólar en oro ¿qué opinas tú de eso? a ver el oro haciendo un poco de historia económica que por muchos años en Estados Unidos el respaldo de la moneda de ellos el dólar era en oro o sea para yo emitir mil dólares tenía que guardar en mi reserva el equivalente mil dólares en oro eso se dejó de hacer la otra vez alguien me aclaró ese punto el año fue el año 60 a fines de los 60 no recuerdo no tengo el dato preciso donde se llevó a lo que se hace en los países que es un dinero fiduciario que se conoce que uno confía tiene fe en que el papelito que están pasando tiene un valor bueno en Estados Unidos era el valor ¿por qué lo están proponiendo? porque así como nosotros estábamos súper acostumbrados a una inflación muy baja los gringos le tienen miedo a una inflación alta ¿por qué? porque ellos vivieron vivieron la o sea la gran depresión el concepto de gran depresión que se vivió allá a fines de los años 20 el 29 realmente fue horrible fue una tragedia que ellos no quieren volver a vivir y en el banco central de Estados Unidos no recuerdo bien cuál es ahí están son a unos les llaman palomas y a otros les llaman águilas digamos si uno toma a los consejeros del banco de 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 la como le llaman allá el la reserva del tesoro y que es como el banco central de ellos hay dos dos grupitos las palomas y las águilas las palomas son más conservadoras y que tienden a creer más en temas de política monetaria pero también en gasto fiscal en cambio las águilas son más agresivas y estos gallos mucha tasa entre medidas mucha más potente son como los que quieren proteger más la economía desde ahí baja un discurso de este tema del respaldo de oro ¿por qué? porque al estar respaldado en oro la estabilidad del dólar sería mayor entonces el dólar sería más robusto y sería una forma de controlar a nivel macroeconómico algunos indicadores de la economía de los americanos ese es el motivo perfecto si las dimensiones digamos de la cantidad de emisión necesaria sea capaz de cubrirse con el oro físico no no lo veo probable sería mucho el oro que tendría que guardar en sus reservas para cubrir esas emisiones así es poniéndome poniéndonos en el supuesto ya pasa el 4 de septiembre gana el rechazo ¿habría una mejora en la economía así o sea yo creo que sí pero muy notoria muy muy fuerte en el país mira el dólar bajaría de los 8 a 7 no tanto sí pero bajaría en qué sentido de que a ver en Chile hay gente que es muy igual es como un poquito inseguro Chile es un país conservador aunque no lo creamos es conservador entonces igual habría miedo a ciertas amenazas de que sigan los rechazos va a quedar ellos dicen que la derecha quien está en programa dice que la derecha lleva una digamos propaganda del miedo pero ellos son los que en entrevista dicen que si gana el rechazo no saben lo que va a pasar no van a poder controlar a las hortas de saqueador y cosas no no sé pero bueno el tema es que si gana el rechazo quiere decir de que todos estos voladores de luces que se están tratando de incorporar en esta nueva constitución no se van a concretar por lo tanto va a dar algo más de certeza por ejemplo a los inversionistas extranjeros particularmente en la minería bueno también hay en la agricultura y en el tema de los salmones bueno en los vinos también hay inversiones extranjeros bueno es cuestión que los chinos un día se deciden y compran todo el vino chileno es de una pero es un tema no le interesa pero debería bajar debería haber un poquito más de certeza esa certeza en que se vería reflejada en un aumento en algunos indicadores de los mercados el famoso IPSA que de repente ustedes han escuchado es el tema de la bolsa se estabilizaría un poco y queda aumentando digamos el valor expositivo el tema del dólar bajaría se apreciaría un poco la moneda chilena por lo tanto no sé así no pueden cobrar la palabra pero si ganan el rechazo al mes yo creo que el dólar estaría bajando de los 800 y uno lo podría estar encontrando entre 750 760 770 bajaría unos 50 pesos creo yo y nada la inflación también podría verse digamos afectada positivamente pero ese tema corre por otro carril pero ojo si ustedes se fijan no creo que se vayan a fijar si ustedes se meten en la página del Banco Central uno puede acceder al IPOC al informe de política monetaria se puede acceder entonces de la página de la página web del Banco Central si hay un PDF que es como de 40 páginas y miren en la página 27 hay un graficito que dice cambio en la proyección de la inflación anual entre el segundo trimestre del 24 y el tercer trimestre del 2022 y ahí se muestra cómo está compuesto cómo está compuesta la inflación en Chile y un tercio de la inflación un tercio es por factores externos lo que hablábamos hace un rato los costos de la matilla prima el costo del petróleo de todas esas cosas y dos tercios de la inflación es explicada por factores internos estos factores internos tienen que ver en los señales demandas obviamente si uno tiene recursos de mando presiones en los costos de los bienes y servicios persistencia inflacionaria explicada por los efectos de la segunda vuelta en la inflación la segunda vuelta no se refiere a una segunda vuelta en política se refiere a un efecto de un efecto circular de la moneda y de las transacciones como este y dice incluye efectos asociados a la depreciación cambiaria idiosincrática y que una digamos tiene que ver con esto que estoy hablando yo de que el dólar internaliza ciertas situaciones internas asociadas a la incertidumbre y el dos tercios de la inflación es explicado por eso entonces si se produce certeza pasaría el dólar y se vería una reducción también en la tasa de inflación eso pasaría si es que se da un si es que gana un rechazo en septiembre hay una encuesta que salió hace muy poco de caden parece que si la de hoy día es la que siempre sale que la pruebo bajó tres puntos estaban en un 44 perdón en un 42 y ahora están en un 39 el rechazo también el rechazo no 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 la pruebo el rechazo bajó también dos puntos estaban en un 45 y bajó a un 43 y los indecisos subieron en un 5% y y y el gobierno contra toda la cadena claro más temprano salió la esta la otra encuesta o recuerdo el nombre la que da otros números la activa la pulso ciudadano da un 41% al rechazo un 29 un 30% al a la prueba hay una diferencia de 12 puntos en esta otra pero bueno es que la encuesta generalmente son fotos del momento entonces para que la gente no se desespere o no entre en en como se llama esto en depresión no vamos a perder que se yo no tranquilo vamos a ganar si esto ya está ya está hecho dale recomendando porque mire una de las formas más una de las más recomendadas para aprender economía y entender todas estas cosas una es leer el diario las páginas de la economía que ayudan mucho a entender cómo funciona todo esto y leer cosas como este como el informe del IPOM que en sus primeras páginas trae un resumen se compone de dos dos grandes partes del informe una que es la evolución reciente del escenario macroeconómico y la otra es la evolución futura las proyecciones y en las primeras páginas aparece un resumen y ese resumen es súper entendible por ejemplo parte con un titular y después viene una pequeña el resumen del IPOM la inflación ha continuado aumentando ubicándose significativamente por sobre lo previsto en el IPOM de marzo claro el IPOM proyectaba una inflación del 9% y se llevó a una del 12% a diferencia el trimestre previo a este otro titular la mayor parte de la sorpresa inflacionaria de los últimos meses se relaciona con los precios de alimento y los volátiles los alimentos por lo que esto que habla Catriz por ejemplo el tema de la mosca los volátiles se refiere a temas como el petróleo el tema de lo energético los commodities relacionados con la energía otro párrafo los datos de inicio del 2022 revelan que la economía ya entró en una fase de ajuste mostrando un leve descenso desde los elevados niveles que alcanzó el año pasado entonces si uno quiere así como de repente aburrido que no creo así que alguien va a entretenerse y se ponga a leer economía pero ahí en este documento uno puede encontrar una o ustedes mismos que están siempre haciendo este programa podrían estar leyéndose estas son unas dos son cuatro páginas y te da toda una visión panorámica de lo que es la situación macroeconómica ¿cuál? perdón que no nos alcanzó a escuchar lo que el tazón algo así ¿el lipón? ¿qué cosa? ah no perdón yo escuché mal que no está mal escuché el tazón y era el lipón el informe de política monetaria eso está en la página web del banco central ¿verdad? sí y ahí está y ahí el banco central es como que son yo cuando yo hubo unos años que fui auditor financiero y uno siempre tenía que estar viendo el precio del dólar algunos valores entonces siempre o uno se metía al INE o se metía al banco central y y ahí uno bueno aprendía a a meterme en esto tiene una biblioteca también si a uno le interesa algún tipo de bibliografía económica técnica hay también algunos informes que son puntuales digamos para abordar algunos temas contingentes es súper así no no te digo de que leas los gráficos que están hacia adentro pero sí el resumen el resumen el productorio que son como cuatro páginas con eso tiene un panorama súper bueno súper así que eso bueno yo creo que entró David para que haga su pregunta y vamos a ir cerrando porque ya si no hay más preguntas así que este es el momento si quieren alguna pregunta para Daniel este es el momento porque si no ya vamos a cerrar David hola chiquillos como están saludos desde voy a ser irónico desde la tranquila región de la Araucanía lo siento mejor mejor reírse para no sí saludos desde Temuco acá en Temuco gracias a Dios aún no pasa nada no mira para lo que por los datos que está entregando Daniel para ingresar a donde dice Daniel en el b central.cl ingresan a áreas donde dice política monetaria informe de política monetaria dicen clic y ahí descargan lo que Daniel estaba diciendo yo recién lo estoy viendo son son cuatro páginitas páginas que hay ahí que no las las descarga así que solo para eso no chiquillos quería entregar ese dato nomás para que lo busquen en ahí que estén bien genial un gusto así que buen dato que nos da y Daniel con David nos corrobora que son cuatro páginas para que nosotros podamos tener los conocimientos porque la base de todo son los conocimientos luego la última pregunta si es que alguien más quiere hacer una pregunta y Jaime creo que también solicitó luego vamos contigo cortito para que Jaime también pueda hacer la pregunta qué tan cierto es que invertir en criptomonedas actualmente es bueno y es bien rentable bueno desde mi lado te voy a decir que del mercado de criptomonedas bueno yo entiendo y me manejo más en temas económicos cosas así la criptomoneda es un tema netamente financiero pero netamente financiero es cierto que se alimenta indicador y cosas así yo entiendo que es un buen instrumento pero no tengo así un conocimiento muy amplio como para hacer comentarios o recomendaciones en esa área en esa área así que esa es mi respuesta no no dejémosla ahí en veremos vamos a investigar más o menos eso para para dar claro todo lo que es criptomoneda y todo eso es moneda virtual ya vamos ahí a a ver investigar también a ver para que no oriente Jaime la última pregunta si es que alguien más de la sala recuerden que ya estamos por cerrar así que si alguien quiere realizar otra pregunta está el momento Jaime vamos contigo buenas noches me escuchan bien perfecto buenas noches estoy llamando de la décimo sexta región que es la región nueva de Ñuble quiero hacerle una consulta en la parte económica con respecto a las exportaciones ya que yo a futuro me vería involucrado en esto ya que tengo hice una plantación hace dos años y el año pasado también de Nogales entonces quiero preguntarles cómo cómo ven los precios a nivel internacional de aquí a cinco años si es que puede darme esas respuestas buenas noches y que estén bien en qué zona de la región de Ñuble perdón entre las comunas de Yungay y Pemuco precordillera ah ya y yo hace algunos años atrás trabajé de administrador municipal en San Fabián de Alico de San Carlos hacia la cordillera sí para allá se da se cultiva o sea hay harta Avellana Avellana y hay unos cerezos pero no la gente para allá no produce tanto siendo que tienen buenas condiciones mira sí valores de temas así como muy específicos de la nuez mira valores específicos no manejo pero sí digamos tendencia en cuanto a yo quiero hablar cortito yo quiero hablar cortito cortito una pregunta sí Carlos pero primero termina por respeto espera tu turno sí yo quería que no sí perfecto disculpa sí termina Daniel y tú puedes encantado ya perfecto continúa Daniel por favor bueno si va a exportar yo me imagino que va a ser a través de una cooperativa algo así y si midan para el oriente va a ser positivo así como el acierto que hicieron la gente que se metió en el tema de las cerezas el tema de las cerezas particularmente en la zona de Romeral increíble o sea en China no sé hay un tema de una tradición china que ha favorecido mucho la gente de Romeral donde se regalan un obsequio muy valioso y que no es barato de dar 12 cerezas para el año nuevo chino entonces hay todo un tema ahí que tiene que ver con con algo de ellos que nos favorece en el negocio de la nueve no sé uno puede buscar algo de este tipo pero exportar ahora y en el futuro siempre va a ser bueno porque en Chile no va a tener un peso muy apreciado entonces siempre va a estar mejor condiciones para exportar que para importar ok gracias bueno lo que quería complementar un poco con respecto a la exportación acá hay un poder comprador en en Mulchen eso queda al sur de Los Ángeles parece porque tengo amigos que tienen nogales y ellos ya están cosechando llevan ya producciones de más de 3 años y el poder comprador que tienen ellos es Mulchen entonces por eso te preguntaba si como ves tú los precios si es que sabías algo de eso a futuro como yo estoy empezando no pero la tendencia y por eso te digo si hay un poder si negocias bien con ese poder comprador bien por ejemplo en Romeral vuelvo al ejemplo de la cereza también hay establecido en esa zona son como 2 o 3 digamos empresas con un fuerte poder comprador pero fuerte y ellos trabajan directamente con China y la gente está pero súper asegurada o sea hay mucho cerezo allá el tema está súper ya organizado INDAP del municipio Romeral también muy muy cerca de la gente incluso están haciendo algún tipo de innovaciones yo no sé si ustedes pero si la cereza cuando está casi lista le cae una gota de agua y creo que con otros frutos también pasa la cereza se parte se le parte arriba uno cuando compra en la feria generalmente se encuentra con una cereza y de repente se le parte esa no cumple con la calidad de exportar bueno para evitar eso están pensando y en algunos lados lo hacen tienen telones entonces cuando el tiempo dice que va a llover corren esos telones y cubren y queda bajo techo la lona pero no no se gotea y el árbol del cerezo queda cubierto la lluvia para no mojarse entonces son pequeñas innovaciones entre comillas para poder cuidar y te digo si hay un poder comprador yo creo que se va a meter y aprovechar mucho esos capitales o esos subsidios o esas ayudas que puede dar el Estado esa cuestión es buena meterse en proyectos de ese tipo eso no sé Carlos que quería que estaba muy emocionado por hacer una pregunta dispare si aló me escuchan perfecto ah perfecto ya mira disculpen que me vuelva un poco atrás he estado escuchando atentamente me interesa mucho primera vez que participo en este grupo es muy entretenida la conversa de verdad muy actualizada me encanta ojalá pueda participar nuevamente mi pregunta es cortita hablando de las inversiones en qué minuto o sea cuál es la pregunta es si en UF una cuenta en UF porque han hablado de cripto en dólares o qué sé yo pero en UF ¿es conveniente o no? es seguro siempre seguro porque la UF te internaliza y esa es la naturaleza la UF puede internalizar las variaciones del IPC es decir refugiar refugiar o quien se quiera refugiar de las variaciones de precios de la inflación la UF es un súper buen instrumento ¿y cómo se puede lograr o abrir una cuenta en UF por esto no tengo idea igual que a una cuenta en peso en un banco si las empresas hay empresas que tienen cuenta en el peso también pueden abrir en dólares y pueden abrir en o sea en el banco en tu banco tú abres tu cuenta en UF lo mismo que cualquier cuenta ¿sí? hay algunos que te ofrecen depósitos o fondos mutuos en UF ¿cuál es? ¿es bueno el fondo mutuos en UF? es que ahora como están aumentando como hablamos hace un rato que aumentaron las tasas de interés del banco central todos los instrumentos financieros que ofrecen los bancos absorben o digamos asimilan este aumento de la tasa y ellos digamos y esa es la dinámica se tienen que hacer más atractivos para que la gente en vez de tener la plata y gastarla la ahorre por lo tanto los fondos mutuos si es que el fondo mutuo es interesante y están sectores así digamos relativamente seguros ahí bueno tú el tema no sé si tú has escuchado en algunas publicidades radiales cuando hablas rapidito así como la FP dicen que la rentabilidad es pasada no te aseguran la rentabilidad en el futuro con los fondos mutuos pasa algo así no así con los depósitos a plazo pero hay fondos mutuos muy buenos entonces en índice así como en la escala de rentabilidad la rentabilidad más baja la tiene la cuenta de ahora perfecto después viene el depósito a plazo después viene el fondo mutuo después viene una cartera de inversión propia así que tú si eres un cliente premio en cualquier banco tú vas y manejas tus fondos si tienes millones y tienes tu agente y tú vas moviéndote esa tiene otra rentabilidad y después que salió hace un rato el tema de la cuenta 2 de la FP ah sí pero es que la cuenta 2 no da nada para guardar no es que si tú estás moviendo yo el año pasado tuve una rentabilidad promedio del 10% ya no tenía idea yo siempre tuve y nunca me vi con crecimiento saqué la cuestión al final nunca vi no es que es que depende también del fondo en el que esté y cómo tú lo muevas ya ok hay que dedicarse pero me tinca la UF me tinca la UF en la UF tú te vas a proteger porque siempre va subiendo es que la UF siempre va si tú te fijas en la UF se calcula se publica todos los 9 de cada mes ya y se calcula en forma diaria durante 30 días ah se calcula en base al a la variación al valor del IPC perfecto para asegurarte de que el valor real de tu plata se mantenga entonces si tú tienes mil pesos hoy en tres meses más o sea si esos mil pesos los metes en UEFA en tres meses más vas a tener el equivalente a mil doscientos pesos que va a ser el mismo valor real de hoy ah perfecto perfecto es para capear la bola o sea nunca se va a devaluar jamás y si hay IPC negativo el IPC o sea si en un mes hay un IPC negativo con que tú menos 5 menos 7 cada vez pasa pasa una o dos veces al año la variación del UF durante de 9 con que tú de 9 de junio a 9 de julio se mantiene en el mismo valor y cuéntame es decir sabemos ya me dejaste súper claro que no voy a perder no se va a devaluar pero tampoco voy a ganar no aumenta o si si lo hace un instrumento financiero obviamente va a ganar el interés que te va a entregar el banco ah perfecto ya entonces vas a tener vas a tener un valor a ver seguro y seguro te voy a dar el caso la situación opuesta que pasa con los créditos hipotecarios con los créditos hipotecarios tú pagas el UF si ya y tú además te cobran el interés claro y el interés que te cobra el banco internaliza la inflación porque te vienen una tasa de interés nominal ya te fijas entonces a ti te cobran como dos veces la variación de la inflación porque te cobran la que aumenta la UF y también te cobran la que está la que incorpora el banco y a ti en el hipotecario tú pagas dos veces la inflación entonces ¿qué pasa si tú ahorras en un instrumento financiero en UF tú ganas el interés y recuperas la inflación perfecto excelente oye muy entretenido muy entretenido ¿cuándo van a tener otra reunión? todos los domingos a las 20 horas por acá por Zona Casual Chile en Twitter yo soy de UF me encantaría participar nuevamente y también subimos todos estos programas al canal de YouTube Zona Casual Chile van a estar todos los espacios subidos también hacemos entrevistas y cosas así así es también también tenemos la abogada Elsa Bueno que nos va a estar ahí todos los días miércoles a las 20 horas por YouTube analizando el borrador constitucional así que también los dejo invitados para que nos sigan la gente de la sala en YouTube ponen en buscar Zona Casual Chile y ustedes se suscriben es gratis se suscriben están pendientes los videos pero esto ahí no entra a Twitter entonces no solo YouTube y en Twitter los días domingo en las 20 horas perfecto excelente lo felicito muchas gracias muy agradecido espera un poco ¿quién es el que está hablando? ya así nomás Carlos soy yo así nomás esperamos un poco primero Mora luego tú y ahí ya vamos cerrando porque vamos tenemos que finalizar entonces primero va Mora y después el usuario así nomás así que Mora vamos contigo para que después finalizar con así nomás con final de cumbia así nomás hola buenas noches gusto saludarlos quería hacer una consulta bueno yo entré ya había comenzado el espacio y alcancé a escuchar que Daniel dijo que si se devaluaba el peso chileno bajaba el dólar y eso me dejó pensando o no lo entendí no no cuando sube el dólar se deprecia la moneda chilena ah sí eso sí pero entendí al revés por eso me quedé quedé pensando como usted dijo que no era conveniente refugiarse en el dólar y con una situación tan inestable por eso me llamó la atención sí es que el tema es que si el dólar se corre el riesgo de que si el peso se deprecia tu inversión en el dólar se va a depreciar también vas a perder y si el dólar el valor del dólar se mantiene estable que yo da el ejemplo de los 830 pesos y con una inflación como la que estamos viviendo ahora 12-13% en 3 meses más los 830 pesos no van a valer lo mismo van a va a tener un valor real menor por eso también invertir en dólares no no te aseguran un buen refugio no así como preguntó la otra persona en 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 UEF o cosas de este tipo o en alguien que también menciona el oro que esta no se devalúa o es difícil que se evalúe pero el problema de meterse en el en el en el dólar es que el dólar también fluctúa entonces tampoco tiene certeza de de que va a ser un buen refugio un buen paraguas para eso se viene sí entendido sí sí ha estado 300 como ha estado en 480 es verdad gracias Daniel no gracias a ti te lo pregunto así no va y para oye así no va ¿sabes? sí no bueno ahí lo lo tocó Daniel de pasar pero yo creo que en estos momentos bueno saludarlos a todos primero que todos ¿no? y decirles que en estos momentos para mí yo personalmente soy soy joyero ¿ya? y la mejor alternativa que hay en el mercado en estos momentos es ocultarse o tratar de invertir en lo que es el oro ¿ya? a modo de ejemplo más o menos hace 15 años ¿ya? el oro estaba a 5.000 pesos el gramo hoy en día se está transando entre 50 a 52.000 pesos ¿ya? eh tiene la cualidad también de que eh no sé por qué pero ya que hay un economista ahí puede explicarlo cuando baja el dólar eh habitualmente el oro en Chile tiende a subir ¿ya? y es algo que no que no se deprecia en el tiempo aparte de eso que eh que tú lo puedes eh hacer de liquidez rápidamente así que ese digamos eh y el otro que ya es un mercado un poquito más más sofisticado son las piedras preciosas principalmente los eh los diamantes ¿ya? ahí ahí son las dos cosas en las cuales en estos momentos de hecho les voy a comentar así cortito porque sé que están como cerrando el programa pero personalmente yo tengo una joyería y y en estos momentos yo tomé la opción de sacar y sacar todo el oro y empezar solamente a trabajar a pedido porque está subiendo y está subiendo todos los días así que ahí les dejo si alguien puede eh 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 ir y y comprar eh oro lo puede hacer en estas tiendas de orus en la casa la tía rica que es una buena alternativa cuando hay remates ¿cierto? porque ahí se remata si en este momento el el gramo está cincuenta cincuenta y dos promedio la casa rica lo está rematando entre veinticinco y treinta mil pesos así que ahí hay una hay un un plus bastante eh atractivo para invertir eso es lo lo que quería tocar treinta mil pesos el gramo es bueno es bueno bueno de hecho de hecho yo si yo cuando lo compro en mi joyería lo estoy comprando a veinticinco mil porque bueno me va a extender un poquito pero eh el proceso es más largo si tú compras cadenas por ejemplo al fundirlas ya no te queda de dieciocho eh hay que hacer un proceso eh con ácido en fin para para dejarlo en veinticuatro ya eh y ahí en en esa pasada eh a ver hagámoslo así bien bien números redondos si tú compras diez gramos ya al al hacerlo a veinticuatro te quedan más o menos seis seis gramos de veinticuatro kilates ¿cachai? entonces ahí está el digamos el diferencial para que ya ya que bueno rapidito te voy a explicar por qué pasa eso de de que de que cuando baja el dólar ya sube el 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 oro ¿eh? ya ¿qué pasa ahí? tú has escuchado en las noticias cuando hablan de que el cobre subió sí y subió y hablan de la bolsa de mercado de Londres sí el oro se tranza allá y y el valor que rige es ese ok sí entonces cuando baja el dólar quiere decir que nuestra moneda se aprecia ya eso sube sí 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 si tú por ejemplo nuestra economía a ver es que quiero quiero llegar a la explicación más sencilla el tema de que el los precios internacionales a nosotros nos llegan directos ¿ya? ya no tenemos intermediarios ¿no? no o sea es como es como el valor del cobre que te mencioné si en la bolsa de Londres dicen que es 4,2 es 4,2 y todo el mundo se rige por ese valor entonces si el dólar baja ¿cierto? nuestra moneda se aprecia es decir si antes con un dólar podías comprar un gramo correcto bajar el dólar con un dólar puedes comprar 50 gramos ¿ya? sí sí si antes con el peso tú podías comprar 800 o sea con 800 pesos comprar un dólar al bajar el dólar tú con 800 pesos puedes comprar 2 dólares ¿sí? correcto ¿te fijas? entonces la relación se invierte y entonces si baja si sube o sea si baja el dólar nuestro dinero nos permite comprar una mayor o sea una menor cantidad de oro un poquito menos ya 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 y entonces por eso si porque no es menos oro acá el valor se invierte entonces en vez de costarte 30 te va a costar 35 claro porque en el fondo el dinero que hay en el circulante se basa en oro en el fondo exacto mira que bueno debía irme basado en el ejemplo del oro del respaldo en oro en Estados Unidos sí ya ok ahora me queda si baja el dólar pierde el valor el oro y entonces con pesos chilenos puede comprar más oro correcto menor necesita bueno eso se entendió se entendió puedo hacer una consulta cortita a la persona que trabaja oro por favor por supuesto ya el precio que diste estuvo el precio que diste estuvo de 50 52 mil pesos que se estaba transando el gramo de oro es el oro de 18 kilogramos o de 24 no el el de 24 el de 24 está más o menos en 53 52 53 y el oro de 18 más o menos se está transando en 42 45 por ahí ya ahora lo que yo aconsejo lo que aconsejo es siempre tratar de comprar oro fino con alguien confiable ya porque a ver literalmente legalmente digamos cuando tú vas al mercado a comprar el oro de 24 no lo vas a encontrar prácticamente aquí en Chile de hecho las monedas las monedas que acuña el banco central las acuñan en 22 23 kilates ya entonces lo mejor es comprar el fino y que tú digamos lo reduzcas a 18 ya porque no hay a ver no hay una ¿cómo te podría decir? una ley ya una ley digamos del oro de 18 sino que te lo marcan con ácido nítrico clorhídrico y te dicen ah ya no si está marcando 18 son muy pocos los que tienen el marcador oficial del metal entonces tú puedes ir y pensar que estás comprando 18 y estás comprando de 16 kilates 15 kilates entonces por eso es mejor comprar el oro fino y el oro fino en estos momentos está en 52 53 53 500 lo más caro que se puede encontrar ahora obviamente que si vas a comprar la casa la tía rica ese oro siempre va a estar certificado porque yo digamos antes de hacer el empeño cierto se aseguran de que sea oro de 18 kilates y ahí en los remates habitualmente sale más o menos el gramo promedio como entre 30 mil 32 mil pesos no más allá de eso esto 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 disculpa Pablo que las personas que están en la sala puedan silenciar para que se pueda escuchar y no haga una acople entre todos Pablo estabas diciendo perfecto si eso es lo que quería no que podríamos hacer el tema de más o menos hablar de estas cosas porque me parece terriblemente interesante el tema del oro de de la moneda virtual de itco entre otras podemos hacer cada uno un espacio dedicado no solamente moneda virtual otro al oro etc así que muy buena idea Pablo si me gusta no sé qué quiere decir David para ya ir cerrando David si no mira mañana mismo compro 4 kilos de oro gracias así que ya saben ahí a comprar oro muy buenos buenos datos Daniel muchas gracias por tu tiempo por enseñarnos más porque muchas cosas que nosotros no sabíamos así que genial que estuvieras con nosotros acá en zona de la casa del Chile gracias gracias a ustedes por la invitación tú sabes que ya eres de la casa así que se puede compartir conocimientos y ideas encantadas perfecto también agradecemos a los panelistas chileno común ahí a Lobo a todos los que estuvieron nosotros con nosotros así que vamos terminando recuerden suscribirse al canal de YouTube zona casual Chile nos estarán ayudando a continuar con el proyecto Pablo te dejo para que ya terminemos el espacio no nada suscriban se comenten sean parte del cambio bastante interesante toda la conversación bueno Daniel tiene tiene micrófono para para decir lo que quiera así que no hay ningún drama ahí vamos a planear algunas conversaciones sobre lo que lo que escribía así nomás David y Carlos me parece muy muy entretenida la conversación pero la verdad es que yo es que ya el tiempo claro claro eso vayan suscríbanse y ha sido un placer fue muy 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 grata esta conversación Daniel lo último si quieres decir algo para despedir chau que estén bien saludos chau 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 que estén bien nos vemos en el próximo capítulo bye bye adiós chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.